Hola, hola, espero que estén todos bien. Bienvenido a mi canal nuevamente de Viera la Psíquica. El día de hoy le voy a leer las cartas a Doña Rosa Rivera y a Rosy Rivera. Voy a hacer este video sin faltarle respeto a nada ni a nadie. Y como siempre digo, es a petición de algunas personas que me han dejado sus comentarios y también me han mandado las cartas queriendo saber la verdad con respecto a quiénes son ellas en realidad y qué es lo que yo veo y qué es lo que va a venir. Vamos a ver. Bueno, mis queridos amores, las cartas me están diciendo que la señora Rosa Rivera es una mujer que lamentablemente, ella ha pasado mucho, ha sido una señora muy sufrida unos años atrás, años atrás. Estamos hablando cuando tuvo a sus hijos, también ha sufrido mucho con respecto a sus hijos que ahorita están distanciados porque ustedes saben y son madres como yo cuando los hijos de uno pues casi no se lleva y se distancian, pues lamentablemente como que nosotras las madres como que sufrimos por causa de esa separación de los hijos porque no gusta siempre verlo, que siempre estén unidos. Y también en la gran pérdida que ella tuvo también de Jenny Rivera, eso le pegó a ella muy fuerte. Aparte también que ella tuvo una separación con el padre de sus hijos, que ya todos lo saben. Porque a veces cuando uno también se casa, uno dice siempre se casa para siempre, pero lamentablemente ya todos lo saben y no quiero tocar ese tema, cuál fue la causa de la separación de ellos. Más sin embargo aquí me dice que no voy a negar que cuando la señora Rosy, Rosa, en su pasado, claro, nadie es perfecto, mis queridos amores. Cuando ella era joven, no voy a negar que aquí esta letra me dice, esta carta que ella le ha gustado, como que si antes iba a lugares como para leerse las cartas, pero eso de ser que le gusta hacer daño, de hacer brujería, no mis amores. Para nada. Esto aquí no me sale que la señora le gusta hacerle daño a nadie. Porque muchas personas me han estado comentando que si ella es la causante de la separación de Mayeli con su hijo de Lupillo Rivera, me dice aquí las cartas que no. Ella no tiene nada que ver con eso. Sí es cierto que la señora Rosa no se llevaba muy bien con Mayeli, pero voy a poner las cosas bien en claro, como dice aquí las cartas. El problema también es que ella se ha defendido porque es que Mayeli también no ha sido una blanca palomita. Suegra, al fin. Nosotras las madres queremos ver que nuestros hijos tengan una buena esposa, una buena mujer. Y ahí hubo algo que lamentablemente que la señora Rosa se haya distanciado, me dice esta carta un poco de Mayeli con Lupillo. Y dijo, no, no me voy a meter mucho en esa relación, le voy a dar su tiempo y su espacio. Si es cierto, es por el carácter de Mayeli. Porque como dije una cosa, digo la otra en el video de Mayeli, lo dije. Nadie es perfecto, ella ha tenido muchas culpas en muchas cosas y esta es una de ellas. Ella ha querido como ser ella y también ha sido muy orgullosa la Mayeli. Entonces, ese poquito de, no es de odio, de indiferencia que ha tenido la señora Rosa, se lo ha ganado Mayeli. Porque como le digo, aquí me sale que ella como que, la señora ha visto como que después que su esposo, que su hijo se metió con ella, con Mayeli, ella cambió un poco con ella, con la señora Rosa y también su hijo Lupillo cambió bastante. Y pues ellos dicen, y la señora Rosa que fue más después que ella se metió en la vida de Lupillo, que ya Lupillo cambió. Pero más sin embargo, aquí me dicen las cartas y esta me la confirma, la señora Rosa Rivera no busca de brujería, mis queridos amores. Se lo digo y se lo vuelvo a repetir. Me gustaría que por favor a todos los fans de Lupillo, si me están viendo, o a todas las personas que ven mi canal, no se dejen llevar por otras cosas. Aquí me sale que la señora no busca de esas cosas malas. No es tanto porque está yendo a la iglesia, porque aquí veo que ella sí es cierto que Dios la tocó. Ella antes no era así, ella era una persona como un poco incrédula, vivía por vivir. Ha sido una mujer muy sufrida. Es como siempre digo, nadie sabe lo que se mueve en la olla, sino el que la menea. Ella ha tenido un sufrimiento muy, muy atrás. Ha pasado mucho de que vino a México para acá. Luego también recordemos que la vida de ella no ha sido fácil. No es que yo la quiera defender, porque como digo una cosa, digo la otra siempre. Estoy hablando del gran ser humano que es. No olvidemos que esa señora es madre. También la veo muy enferma. Señora Rosy Rivera, si usted está viendo mi video, yo le sugiriera y le dijera que trate un poquito de cuidar mucho su corazón, su salud, para que no pueda durar por lo menos cinco o seis años más. Porque la veo que de aquí a cinco años usted va a tener una recaída muy fuerte, que de la cama no se va a poder ni levantar. Va a estar como en las últimas. Solamente un milagro. Pero pégese mucho de Dios. Como usted ahorita está buscando de Dios, que pégese más fuerte. Porque la verdad, le vienen cosas a la señora. Después que Jenny Rivera murió, su corazón se partió como en mil pedazos. Ella cambió muchísimo. Ya no es la misma y no es para menos, mis amores. Cuando una madre pierde a un hijo y más, su querida Jenny, que era todo. Como Jenny siempre decía, por eso le digo, por el amor que le estuvieron a Jenny Rivera, si Jenny estuviera viva en estos momentos, mis queridos amores, no le gustaría a ella escuchar que estuvieran hablando mal de su mamá. Aquellas personas que la andan diciendo que la señora es mala persona y que es tremenda bruja y que tiene malos sentimientos. No, mis queridos amores. Si Jenny estuviera viva, ella fuera la primera que se parara en una cámara a decir lo que realmente es su mamá. Porque Jenny Rivera era una persona que decía lo que sentía y no le importara si fuera su hermano, su prima y quien sea. Pero recordemos que Jenny amó bastante a su madre. Eso siempre lo vimos. Pero sí le digo, mis amores, de que no vamos a juzgar a la señora Rosa porque es una persona que a veces la vemos como de carácter fuerte. Es que no es para menos. Ella siempre está a la defensiva. Es como le digo, porque ella ha tenido un pasado muy fuerte, muy duro. Le ha tocado la vida a ella, vivirla bien, bien fuerte. Sus hijos, cada quien por su lado. Y lo que es por los hijos también, su esposo. Le ha tocado muchas cosas. Son todo que se le ha juntado. Y también ella no está muy bien de la salud. Yo le digo y le sugería que tomara las cosas más al paso. Veo también, como siempre lo dije en el video de Mayeli, que iba a tener ella un reencuentro, él con su mamá. Sí veo también que la señora Rosa Rivera va a hacer que se encuentre y tenga un encuentro y que estén bien lo que es Gustavo y el hijo de ella, Juan, y que se reúnan y van a poder hablar como familia. Y yo veo aquí que va a haber como algo muy bueno para la señora Rosa que por fin va a ver a sus hijos como juntos más adelante. Puede ser que hasta el Christmas y Año Nuevo Lupillo la pase con ellos, mis amores. Y ustedes se enterarán. Pero también veo que ella dice, me voy a mantener al margen, no quiero más problemas. Veo también que la señora no es tonta. Ella si le hiciera un daño, le hubiera hecho un daño a Mayeli, es obvio que él iba a estar haciendo un daño también a su hijo. Y ella dice, si eso es la felicidad de mi hijo, pues ni modo. Aquí me sale que fue doña Rosa que se retiró de la relación de Mayeli con Lupillo. Por lo mismo, por no meterse en problemas y no caucionar conflictos. Dijo, mejor me retiro, ahí que resuelvan ello, cualquier cosa pasa, ya yo me he mantenido al margen. Pero siempre la señora Rosa va a estar ahí para todos sus hijos como siempre lo ha estado, mis queridos amores. Esto ha sido para la señora Rosa. Vamos a ver en qué está mi querida Rosy Rivera. ¿Qué es lo que le está pasando y qué es lo que le va a pasar? Vamos a ver. Porque también escucho, hay unos comentarios que me están dejando, que si es cierto que ella es una egoísta, que es mala persona también. Vamos a ver, mis amores. Vamos a ver. Bueno, nuestra querida Rosa, aquí me sale también, mis queridos amores. Es una mujer que no le voy a negar. Esta letra me sale que ella también ha tenido su pasado muy, muy, muy difícil. Ella en su pasado sí hizo cosas que ahora sí se arrepiente. Y mira que no se cansa de pedirle perdón a Dios de todas las cosas, porque sí tuvo envicio. Sí hasta provó estar con una mujer. Pues no fue lo de ella, nada más le estoy diciendo, eso fue cuestión de pasado. Y ella se arrepintió mucho. Sí la veo ahorita muy estable en la relación que tiene ella, pero veo también que la muerte la rondea mucho a ella. Aquí me sale esta carta, mis queridos amores, la muerte. Ella tiene que tener mucho cuidado, porque la envidian bastante, no es para menos. Sí veo que sí es cierto. Sí veo una sinceridad en ella cuando ella habla. Y a muchas personas no le caerá muy bien que dice una cosa, que va a la iglesia. Mis amores, el que esté, como dice el refrán, libre de pecado que tire la primera piedra, nadie es perfecto en la vida. Ella ha tenido su pro y su contra, sus cosas buenas y sus malas, pero eso no significa que es mala persona. Ella, quien no ha probado un pasado, a lo mejor probó su marihuana, su otras cosas y bebía, pero más sin embargo, todos en la vida Dios nos da una segunda oportunidad. Aquí sale que cuando Dios la tocó, su vida cambió. El hecho de que ella no salga a pregonar todas las cosas no significa que sea mala, porque ella se ha aguantado muchas cosas por respeto a su familia, a su mamá y a su papá. Ella también la veo que se ha mantenido al margen. La veo también un poquito distanciada con chiquis, pero por lo mismo, para ella no le gusta involucrarse mucho. No veo también, mis amores, que a ella le gusta nada que ver la brujería, para nada. No es que la defienda, porque como le digo, yo no tengo que defender a nada ni a nadie. Siempre lo he dicho, las campanas suenan para los dos lados, pero sí veo también que ella ha echado para adelante ella sola. A pesar, mis amores, recordemos que ella fue una mujer que pasó mucho y violada también. Hay que mirar eso, que la persona que ella hoy en día es, es por el pasado que ella ha tenido. Siempre está en la defensiva, porque fue muy dañada ella y quedó dolida y marcada. Entonces ella siempre por eso dice, espérate, siempre está así. Pero sí le digo, mis amores, es buena hija, buena hermana. Sí fue, sí quiso mucho a Jenny Rivera, aunque muchos dirán que le tuvo mucha envidia. No es como los hermanos a veces que tienen sus conflictos y yo quiero este vestido, no, a mí no quiero más. Cositas así, pero nada grande. Porque recordemos también que Jenny Rivera la quiso mucho también. Si ella hubiera sido mala, Jenny Rivera desde un principio ya no era tonta, le hubiera dado la espalda a su propia hermana. Así como una vez, en una ocasión se la dio a Lupillo Rivera. Vamos a ser claros, mis amores. Pero también sí le digo que ella, no veo que se va a llegar a separar de su marido. No por el momento, sí veo un rompimiento de aquí a siete años. En siete años veo como que van a separarse por diferencias. También hay un poquito de diferencia de edad, pero que hay algo que ella va a querer echar más para adelante. La cuar como en otras cosas, en otras cosas la vamos a ver. Como boutique, ella sola va a querer tener su propia línea. Muchas cosas le vienen a ella, la veo tocando puertas, firmando papeles para bien. Pero su marido como que no va a estar muy de acuerdo. Y si Rosy, si me estuviera escuchando, te dijera que te va a ir muy bien, primeramente Dios, en estos tres últimos años, lo que es 19, 20 y 21, te veo también con lágrimas. La veo con lágrimas a ella. Ella sufre mucho en silencio. No le gusta ver que su mamá está sufriendo por problemas de los hermanos que están distanciados. Y lamentablemente, Rosy está en el medio. No puede jalar para acá ni para allá, porque imagínense, están sus hermanos ahí también y su mamá es su mamá. Veo que sufre mucho ella por su madre. Le gusta que siempre su mamá esté bien y su papá también. Yo le dijera a Rosy, tienes que llevar tu vida, mija, porque estar llevándote la de tus hermanos, tus sobrinos, la de tu esposo, la de todo, eso no es muy bien. Porque cuando viene a ver, no estás ni aquí ni allá, estás un poco distraída. Y eso lo que hace es que esté un poco inestable estar en todo. También veo, mis amores, de que, como le dije, no hay que juzgarla. Ahora veo que sí ella ha cambiado para bien y todo lo que ella dice, esa es su manera ella de ser. Cuando ella habla es lo que ella proyecta, como que si estuviera hablando mentira, como que finge. Pero no, mis amores. Ella dice, digo esto, quedó mal. Digo lo otro, pues también quedó mal. Y a veces, a veces, las personas también como se cansan. Recordemos que la hermana de Jenny Rivera, y hay personas que todavía siguen, a veces en Colomismo le hacen preguntas y ella ya como que se está cansando. Pero sí le digo, mis amores, que no es mala persona. No hay que juzgar a nada ni a nadie. Recordemos que ella también ha sido una mujer sufrida y que se ha levantado ella sola, que tiene lo de ella por ella. No porque también que nadie le dejó nada. Porque recordemos que lo poquito que le han dejado no fue para ella sola, que tiene también que compartirlo con los hijos de Jenny Rivera. Y recordemos que ella es madre también y tiene que estar para sus hijos. De que ella también ha ido a buscar a leerse las cartas, sí. Pero eso de que vamos a hacer esto para quitarle la vida, quitarle el camino, no he visto eso. No lo veo aquí para nada. De que sí veo que ellos todos tienen algo en común. Que hablan y dicen todo lo que siente y eso lo perjudica. A ella también como a todo. Se ven que son muy problemáticos, como que le gustan mucho los pleitos. No se quedan callados. Si ella me estuviera viendo el video y yo dijera que para todo hay un momento, que a veces calladita se ve uno más bonita. Y no darle a demostrar a la persona lo que uno es. Porque cuando está la defensiva, muchas de las personas se lo toma mal y dicen que es muy problemática. Y o es hipócrita. Pero bueno, mis queridos amores, así es la vida. No la veo teniendo más hijos a ella más adelante, ¿no? Ella como que dice, por ahora estoy tranquila y vamos a ver. Pero no, mis amores. Bueno, mis queridos amores, esto ha sido todo por hoy. La lectura para la señora Rosa Rivera, que lo hice con mucho respeto para todos ustedes. Sin ofender a ella tampoco, a la señora Rosa. Recordemos que también es la madre de nuestra querida Jenny Rivera. Y también sin ofender a nuestra querida Rosy Rivera. Y le mando muchas bendiciones a todo ello. Y ojalá que para este año sí puedan estar ellos de verdad unidos como familia. Y puedan perdonar las indiferencias y comiencen una nueva etapa en su vida. Porque sí la necesitan. Ah, bueno, mis queridos amores. Si mi video te gustó, por favor, no olvides de suscribirte. Pero también no olvides de tocar la campanita para que te notifiquen cuando yo suba un video nuevo. Pero también, mis queridos amores, por favor, no olvides de darle el thumbs up, el dedito hacia arriba, si el video te gustó. Los quiero mucho, mis queridos amores. Que estén bien de todo corazón. Un beso y muchas gracias por siempre mandarme los comentarios y mirar mis videos. Nos vemos pronto. Goodbye.